¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? Aquel amor que yo ya no he visto más Yo les pregunto a mis amigos ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están aquel amor? Mis ojos tendrán que llorar Mis labios tendrán que esperar Esa es la música de Juanjo Me gusta y por eso, no sé En el sueño americano, con mi locura Chato, Guapari, Blog Para nuestros amigos suscriptores En YouTube, TikTok, Facebook Aquel amor que nunca Dice, va Gracias por ver mi video Por darle like y compartirlos Estaré apoyando a muchas personas Con tu guantura azulada y vitaminas más en nuestro canal Saludito a la instancia Chato, Guapari, Blog Desde el llamado sueño americano